Hola chicas, espero que se encuentren súper súper bien En el video de hoy les voy a enseñar What's in my makeup bag O mejor dicho, que llevo en mi bultito de maquillaje Actualmente no estoy llevando muchas cosas Bueno, sí Sí Actualmente estoy usando este bolsito que ven aquí Es de, si no me equivoco, creo que es de Forever 21 Lo compré ya hace un tiempo Y pues llevo este porque creo que coge más que suficiente Y así evito tener que sobre empacar muchísimas cosas Además de que este tipo de bolsitos los cambio regularmente Tengo como que un montón aquí de diferentes tamaños, diferentes colores Porque me gusta cambiarlo de acuerdo a la cartera que esté usando So, si quieres ver qué hay aquí adentro Quédate viendo este video Ya dije, el bolsito es de Forever 21 Me costó creo que unos, I don't know Unos 8 dólares o 6 dólares, no sé realmente Fue hace ya un tiempo Es de líneas dorado y negro Y lo que me gusta es que es plástico, es impermeable Así que le puede caer cualquier cosa Yo sé que mi maquillaje va a estar seguro Así que abriendo aquí Lo primero que encuentro es una brocha Y esta es la... Spurt Face Brush de Real Techniques Yo la uso para el polvo, a veces la uso para la base Este, también la he usado para hacer contorno Es una brocha super versátil Y por eso la llevo aquí Porque cualquier producto que me quiera aplicar lo puedo hacer con esta sola brocha Lo segundo que veo aquí es esta brocha Y es la... Contour Brush de Real Techniques, también Y es la que uso para aplicar mi bronzer en esta área de aquí Un tampón Casi yellow Mi polvo Cover All the Wet n Wild Que hablé de él en un video pasado muy muy bueno Y pues tapa absolutamente todo Un concealer Y este es el Fit Me Concealer En el color... Ya se borró O el color fair o claro Que es el que uso para iluminar mi rostro El Duo de Contour Blush and Bronzing Powder de ELF Que no lo voy a abrir porque creo que... Vamos a ver... Creo que el bronzer ya está roto Yo amo este producto super 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 Porque es sumamente bueno Sumamente económico Y no tiene nada que envidiarle Al NARS Laguna Bronzer and Orgasm Este labial que es mi labial favorito actualmente Este... No lo mencioné en un video pasado porque no lo encontraba Pero este es el labial que he estado utilizando todos los santos días De hecho es el que tengo puesto ahora mismo Y es el Revlon Color Burst Matte Balm El color 225 o Sultry Yo amo este color Y mato por el... Mato por el compredor Porque es que es demasiado bello Altoids para el mal aliento Bicins para cuando estoy usando mis lentes de contacto La Rocket Mascara Que he dicho mil veces que es una de mis mascaras favoritas Ganchitos para el pelo Un sample de perfume de Sephora Y este es el Juicy Couture Eh... ¿Este es el Lala Couture o el otro? O el NARS No Yo creo que este es el NARS Deja ver Yeah Este es el Juicy Couture NARS Un delineador líquido de ELF Un delineador Co-Cajal de Rimmel London Otro de mis labiales favoritos que está horriblemente sucio Y es el 915B o Spiked with Rimmel De Wind & Wild Y por... No Wait Una brocha de delineador en gel Que no sé por qué está aquí Porque nunca cargo delineador en gel Y por último Esta cosa Esto es como un Chavo Size De Love Express Es uno de mis perfumes favoritos De la tienda Express Obviamente Viene cuando al lado Viene con el perfume de este lado Que... Oh my God Este perfume es el final TheBomb.com Y viene con un gloss Que realmente Nunca lo he usado Ni quiero que lo vaya a usar Porque I hate glosses So Este es el gloss Huele... Uhhh Huele como a medicina So That's that's No creo que nunca vaya a usar el glosses Y no lo puedo quitar Porque imagínense Está como que Pegado aquí Y el perfume es Ok Y el perfume Es un perfumito en rolón Ay no puedo abrirlo ahora Y... Es un perfumito en rolón Pero huele delicioso De verdad que Si lo pueden conseguir Comprenlo Porque es sumamente bueno Además de que No es por nada Pero yo tengo como que un super gusto En perfumes Se va a hacer lo último Que estaba en mi Makeup bag O mi bolsito de maquillaje Yo sé que este video Ha sido super super corto Pero no quería fallarles En un día como hoy Porque yo Tengo que subir Obligado Todos los jueves Y pues quería también Comentarles unas cuantas cosas Eh... Díganme en los comentarios Si les gustaría Que volviera a mi rutina Normal de subir videos Porque Subir los juegos Como que Mmm... No me sale muy bien Y pues también les quería comentar Que Voy a estar tomando Un bootcamp En los cursos Que me va a ofrecer Youtube Eh... Con unos cuantos Youtubers más Son aquí en la ciudad de New York Empiezo el lunes So... Quiero saber si quieren ver Vlogs sobre eso Yo soy malísima para vloggear Pero puedo hacer el intento So... El curso son 5 semanas Y espero aprender un montón Y aplicar cosas nuevas Para el canal Este... De verdad que Extraño ya Hacerles videos Como a mi me gusta Con una super edición Y grabar así Como que cosas chulísimas Que cosas locas Pero todo es por una causa Así que espero que Aguanten este proceso conmigo Que no se vayan Que me sigan dando su apoyo Porque yo de verdad Que esto para mi Es más que un hobby Es una pasión So... Espero que este video Les haya gustado Si quieren ver otro What's in my Eh... Pues me lo pueden decir Si quieren ver Que hay en mi cartera O que hay en mi bolso de viaje En mi make-up kit de viaje Eh... Lo que quieran ver Me lo pueden decir No les puedo hacer un room tour Porque esta habitación No está muy bonita Que digamos Y pues nunca le hice El room tour En mi habitación En Santo Domingo So... No sé si... No les puedo hacer Un make-up collection Porque la mayoría De mis cosas Se quedaron en Santo Domingo Pero aquí Estaré armando Mi coleccioncita Poco a poco Para luego hacerles Un video sobre eso So... Mis redes sociales Por aquí Para que nos pongamos En contacto Pueden hablarme Por Twitter Instagram Facebook Cualquiera de esas Yo siempre estoy conectada Así que Nos vemos El jueves Con un próximo video Bye ¡Gracias!